En estos casos particulares ahorita les voy a decir la atención, porque normalmente tenemos que atenderlos todos ustedes, todos los casos personales, podiendo decir la atención. Yo les voy a decir lo siguiente, yo en particular estoy muy agradecido con Luis, porque no es el primer caso que les está atendiendo, ustedes están recorriendo a toda la República, y acabamos, bueno, más bien, ellos acaban de resolver un problema muy viejo como este, y les voy a decir lo siguiente, estuvimos en la Cruz de Lota, en el camino cerrado, y con todo el mundo se había un problema que tenía 20 años, en una colonia que se llama Colinas del Río, en la Cruz de Lota, y fue un éxito la sesión que él hizo en la Cruz de Lota, y como ha sido también, ha sido un éxito, hay muchas soluciones que él ha producido en muchos municipios de la República. Cuando yo vi que el compañero Luis estaba trabajando, y estaba trabajando de verdad, estaba resolviendo el favor, y yo dije, este es el camino. Entonces, quiero decir lo siguiente, hay muchas preguntas particulares, que las vamos a atender, algunas preguntas corresponden a Fonaco, otras corresponden a INSS, otras corresponden al Ayuntamiento, por eso el Perónico viene, y ahorita le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Perónimo, que es un incansable trabajador, sobre este tema, y en lo particular lo digo, el tema de la Ciencias de Lota, porque él trabajó junto con la República Normal, junto con Carrones, junto con Liliana, junto con el Cácero, y también tuvo un pedo de corto, y ha trabajado mucho desde ese tema. Le voy a hacer una pregunta, le voy a pedir, por favor, nada así que la pregunta es a los dos de los clientes. Ustedes saben, que aquí va a haber un parque, a nadie le van a pagar en el partido de la, a nadie le van a pagar ni un centavo ni un palazón, pero si se va a hacer un pago sin un buenito, no quiero decir cantidades, pero ustedes ya más o menos saben, porque ya se acorde mucho o más o menos cuándo, va a hacer un pago sin un buenito. Yo no he dicho de muy bien,